muy buen día teodoro y auditorio de irradianoticias y los responsables apá semejante a un parte de guerra el recuento de daños es 130 actos de violencia personas candidatas o aspirantes a ocupar un cargo público durante el reciente periodo electoral 2023 2024 de ese total 30 44 fueron homicidios violentos hasta el momento el autor intelectual o los autores caminan libres de los restantes 96 casos de agresión conocidos estos fueron cometidos entre el 7 de septiembre de 2023 y el día 2 de junio de 2024 el día de la elección la información fue publicada esta segunda semana del mes de junio en una plataforma digital y la ofrece data cívica una organización feminista constituida en el año 2015 que utiliza los datos y la tecnología como herramientas para la defensa de derechos humanos y su trabajo más reciente donde hubo una destacada coparticipación del medio de comunicación animal político fue el proyecto de monitoreo de violencia político criminal titulado votar entre balas entre balas el informe tiene documentado que durante el desarrollo de estas elecciones consideradas como las más grandes de la historia en méxico hubo 40 atentados a los que sobrevivieron las personas que eran el objetivo también registró 32 amenazas por medio de mantas y videos de las cuales algunas provocaron la renuncia a candidaturas y su informe agrega 14 ataques armados y 10 secuestros el proyecto votar entre balas con la información acumulada durante este proceso de elecciones 2023 2024 afirma que han sido las elecciones más violentas de las que ellos tienen registro pues al realizar las comparaciones en el periodo 2020 2021 contabilizaron 17 homicidios y otros 80 ataques y por otro lado en 2018 aunque no es comparable del todo porque su registro comenzó el primero de enero de ese año y no desde el inicio del periodo electoral fueron 22 asesinatos y 66 ataques y los responsables apa teodoro en todos estos casos por igual de los autores intelectuales se desconoce o de plano no se supo nada los únicos datos duros que hay es que las víctimas fueron personas candidatas o aspirantes a ocupar un cargo público y su muerte amenazas o agresiones fueron durante un periodo electoral esto es una gran paradoja los aspirantes fallecidos o amenazados buscaban en sus discursos políticos y demagogos persuadir a los votantes diciendo que ellos o ellas de llegar al poder iban a mejorar las cosas en sus regiones y comunidades en todos los sentidos pero en esa búsqueda de paz y progreso idealizados los candidatos que corrieron con muy escasa suerte fueron asesinados y las autoridades competentes a los ojos de los simpatizantes y la sociedad en general poco o nada hicieron o hacen por ellos y ellas que por obviedad políticamente ya no representan a nadie se les acabaron las influencias y sus casos se suman a una abierta lista de impunidad en estas elecciones de dos mil veintitrés dos mil veinticuatro del total de ciento treinta víctimas dice el informe de data cívica treinta eran mujeres y cien hombres y por estados los que tuvieron más ataques fueron chiapas guerrero y puebla se puntualiza también que es un contexto en el que la oposición ha intentado argumentar que el crimen organizado pudo afectar la votación a su favor y que del otro lado el partido en el poder dice que se ha tratado de exagerar y politizar esta violencia pero lo que es innegable es que realmente morena fue quien tuvo más víctimas o sea ningún partido se salvó en ese sentido se especifica que morena concentró un tercio de las agresiones y los principales partidos opositores otro tercio traducido quiere decir el treinta y uno por ciento de las agresiones registradas por el proyecto votar entre balas fueron contra candidatos y candidatas de morena casi una tercera parte mientras que de la coalición pri pan prd fueron blanco de ataques lo que significa el catorce por ciento y si se suman los casos de los aspirantes de esos partidos por separado contabilizan un treinta y dos por ciento son el tercio restante añade el informe y fueron actos que afectaron a otros partidos nacionales o locales lo contundente fue en mayo un mes antes de las elecciones se afirma que fue el más violento del periodo electoral desde que comenzó a nivel federal el siete de septiembre de dos mil veintitrés con cincuenta y siete agresiones a personas candidatas a eso se suma que entre el uno y el dos de junio día de la elección hubo otras doce agresiones de las cuales siete fueron candidatos atacados y dos candidatos asesinados en michoacán y oaxaca esta es parte de la radiografía de votar entre balas es parte de lo que se puede consultar en la plataforma de data cívica es lo que ocurrió en estas elecciones consideradas como las más grandes e importantes de méxico donde alrededor de veinte mil cargos públicos luego de los resultados están por renovarse en el país como en toda competencia hay ganadores y perdedores en el caso de contiendas electorales se puede notar que el precio en el camino por conseguir el poder sigue siendo alto está cargado de privilegios y desventajas trae alegrías y crudezas y eso incluye los asesinatos pero y los responsables apá teodoro auditorio de irradia noticias mi participación buen día